Por favor, díganme si no es divino este eclipse. Yo me escapé un ratito del camarín para mostrarles lo que hay siempre detrás de escena. Detrás mío están estos japoneses en oeste, justo al garaje. Me voy antes que la producción se dé cuenta, porque ya arrancamos a grabar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y ya está todo listo, ¿eh? ¿Ustedes ya están listos? ¿Preparados? Porque los voy a llevar a pasear por la provincia de Córdoba. ¿Estás preparado para ir a nuestro querido sur argentino? Bueno, prepárate porque este domingo te voy a estar esperando. Nos vamos, ¿eh? Domingo, 20 horas, nuestra cita obligada en Prodicelite por la pantalla del Garage TV. Edición impendible, ¿eh? Prodicelite, un programa que reúne a los fanáticos de las modificaciones, los mejores vehículos personalizados, las notas más originales y eventos de lujo. Prodicelite, solo por el Garage TV.